Pero digo yo, esa muchacha no es nada con ella Mamá, escúchame No, no la defiendas No la defiendas Y encima el padre nos amenaza con una pistola No te preocupes Mañana yo voy a hablar con él Cuando las aguas se calmen Esta vez las cosas fueron distintas ¿Cómo distinto? Teresa y yo tuvimos un acercamiento en la bodega ¿Acercamiento dijiste? ¿Acercamiento? Ah, acercamiento Por favor Explícame bien ¿Qué clase de acercamiento tuvieron? Teresa y yo estábamos conversando Ella me estaba dando consejos Yo le estaba escuchando Y así, sin querer queriendo Qué buena frase Sin querer queriendo Nos besamos Creo que no me has escuchado muy bien Nos besamos Y luego cuando salí del baño Nos besamos nuevamente abajo en el patio Sí, te he escuchado bien Ese nos me está asustando Bueno, y el final de la historia Ya lo conoces Salió Don Gilberto Nos empayó Quiso matarme Tú bajaste Me defendiste Cosa con la cual no estoy de acuerdo Porque ya te he dicho mil veces Que yo sé defenderme solo Lo que me estás tratando de decir Es que tú sientes algo especial por Teresa Te lo voy a poner fácil, madre ¿A quién eliges? ¿A la innombrable? ¿O a la hada madrina del amor? Le va a encantar mi sorpresa, Manu Tere, ¿qué haces despierta tan temprano? Ay, Charo No sabes lo que pasó anoche ¿Será posible que todo lo que pasó anoche Haya sido una pesadilla? No lo fue Buenos días, mamá Buenos días, hijo Ah, por cierto Dejaré un encargo para ti ¿Un encargo para mí? ¿Quién? Anoche fue un sueño hecho realidad, Tere Lo que me estoy metiendo ¿Y cuál es la situación de ustedes ahora, Tere? Bueno, yo me imagino que todo seguirá normal Seguiremos haciendo que las cosas sigan naturalmente Pero lo que sí te puedo decir, Charo Es que el Manolo y yo somos el uno para el otro Hemos nacido para estar juntos ¿Cómo estás, Socorro? Sí, señorito, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, todo bien, Teresita ¿Tú crees que podría hablar unos minutitos contigo? Claro, claro que sí Ah, perdón, es mi turno Permiso Buenos días, Socorrito ¿Cómo está, don Gilberto? Todo bien, gracias Capito ¿Todo en orden? Sí, todo en orden Me gustaría conversar un momento contigo, si me lo permites Claro que sí ¿Cómo no? Después yo voy a la bodega a conversar Gracias Está bien Ahora sí, señorito Cuénteme ¿De qué quiere hablar? Teresita Yo quisiera que no le rompieras el corazón a mi hijo Ceñito ¿Por qué piensas que yo le voy a romper el corazón al Manu? Bueno, porque es lo que sucede generalmente, ¿no? Pero ¿no vio los globos que le regalé? ¿Y la pancarta linda? Sí, sí, la vi Y por eso me quedé espantada Ay, pero ¿qué dices? Si eran unos globos hermosos, súper cute Y una pancarta súper sweet Lo hice con todo el cariño del mundo para el Manu Yo lo sé, pero es que justamente La innombrable Hacía exactamente lo mismo Le ponía pancartas Le regalaba cositas Le ponía papelitos Y le regalaba hasta peluches y todo eso Ay, pero ¿qué está diciendo? Ah, no solamente eso También le bailaba, le cantaba en inglés Y le hacía coreografías Pero era una coqueta de lo peor Sí, por eso yo no quiero que vuelva a sufrir por amor Manu los ilusionó con ella Decía que era el amor de su vida Yo le voy a demostrar a Manu lo que se equivocó Que el verdadero amor soy yo Yo soy el amor de su vida Usted me ve aquí, pero yo soy muy talentosa Yo canto, bailo, actúo Y por si fuera poco También sé componer las letras de las canciones que hago Bueno, Teresita Sí, mire Yo no soy como la innombrable Yo soy única Escúchame una cosa Yo no sé cómo va a terminar lo tuyo y lo de Manolo Eso es cuestión de ustedes Pero yo no quisiera Que nadie se aprovechara de él otra vez ¿Comprendes? Sí Tía Teresa, ¿has visto a mi papá? No, no le he visto por aquí Señora Charo, ¿ha visto a mi papá? No, ¿no está en su cuarto? No, yo creo que no vino a dormir Tenía mucho trabajo ¿Qué lucho? ¿No ha venido a dormir a la casa? Tere, ¿puedo pasar yo primero? Sí, por supuesto, pase señorita Gracias, ya Hola, don Gilberto Socorrito ¿Y? ¿Y? ¿Qué hacemos? No lo sé Mi Teresita ha estado ilusionada con el Manolo Desde la primera vez que lo vio ¿Se acuerda cuando nos encontramos ahí en la piscinita? Sí ¿Y el mañoso de Manolo tomándole fotos con su celular? Un momentito Manolo no es ningún mañoso Perdón Es un chico que... Que no sabe muy bien lo que quiere Lo que quería era jugar con mi Teresita Pero ahora es diferente ¿Sabe qué? Me he dado cuenta que hay como algo especial entre ellos todos ¿Tú crees? Mi hijo ha tenido muy mala suerte con las mujeres Y mi Teresita ha tenido muy mala suerte con los hombres ¿Y si les damos el beneficio de la duda? ¿Por qué no? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!